¿Qué es la gestión sobre el espacio público? Para saber cómo está el estado de la ciudad frente a este aspecto. No, sí tienen unos programas destinados a reorganizar a los vendedores ambulantes en kioscos, sin embargo lo que nosotros hemos visto desde los reportes de la gestión que ellos hacen es que todavía no ha sido suficiente. Por ejemplo, tenemos que una localidad de Chapinero que cuenta con muchos problemas de ventas ambulantes, únicamente fueron reubicados 18 vendedores ambulantes en los kioscos. Entonces evidentemente hay un problema muy fuerte, digamos desde una política pública, desde unas líneas de la administración que envíe un mensaje claro frente a este tema. Bueno, por un lado la situación de las ventas ambulantes en la ciudad cuenta con dos situaciones importantes de analizar. Por un lado está el mandato de la Corte Constitucional de darle prioridad al derecho al trabajo, por lo cual también hace muy difícil el ejercicio de la reubicación de los vendedores ambulantes en otras actividades. Y también por otro lado la ciudad desde los últimos, desde hace varios años, pues viene con el problema del desplazamiento en la ciudad. Eso evidentemente también hace que el problema sea mucho más complejo de administrar. Eso no quiere decir evidentemente que la administración no tenga una responsabilidad sobre el tema y hay que lograr políticas públicas mucho más efectivas que le den solución a los vendedores ambulantes y que se haga respetar el espacio público para toda la ciudad. En nuestra encuesta de percepción ciudadana 2014, cuando le preguntamos a la gente sobre la satisfacción sobre el espacio público, solo un 24% de la gente está satisfecha. Es decir, para redondear tenemos alrededor de dos de cada diez personas que nos dicen estar satisfechas con el espacio público. Además en la encuesta indagamos si la gente está de acuerdo con algunas acciones en pro del espacio público y también los resultados son muy bajos. Por ejemplo, le preguntamos a la gente si está de acuerdo con embellecer zonas y espacios públicos de la ciudad. Hoy solo hay un 38% de la gente que está de acuerdo. Preguntamos sobre el tema de la reorganización de vendedores ambulantes y no sobrepasa el 40% de la gente que considera que es un tema importante para la ciudad. Y así tenemos, digamos, otras preguntas. Por ejemplo, general, redes peatonales en la ciudad también el porcentaje es muy bajo, es alrededor del 35%. Es una preocupación que también lanzamos desde el programa Bogotá. O sea, como vemos que realmente no es únicamente una falta de prioridad, digamos, de la administración, sino que realmente, por lo que vemos en los resultados de la encuesta, es que los ciudadanos tampoco ven o manifiestan como una prioridad para la ciudad.